Hola, nuestro desayuno de hoy son unas gachas, un porridge, hecho con avena y agua y un poco de sal. Ya sabéis que se pone la mitad, o sea, el doble de agua que de avena y se calienta hasta que coge la textura espesa. Hemos cortado espinacas en juliana y cuando hemos sacado el porridge del fuego, hemos batido las espinacas con las gachas durante un minuto. Y ahora le pongo aguacate. Este es un desayuno al que también voy a añadir un huevo pochado, que lo he hecho de una manera que en un film de cocina he puesto aceite y luego he puesto el huevo y se mete en agua durante cuatro minutos. Es un desayuno, como os digo, que tiene muchas propiedades, ácido fólico, vitamina B6, B2, B1, vitamina D, fósforo, potasio. Bueno, el aguacate ya sabéis que tiene mucho más potasio que el plátano, que solemos comer plátano para adquirir potasio y el aguacate tiene mucho más. Y también es un desayuno que ayuda a absorber nutrientes, es bueno para la artritis, en fin, según qué edades. Y como os decía, pues tiene calcio, fósforo, también vitamina A y reduce el colesterol. Pues este es nuestro desayuno de hoy. ¡Buen provecho!